Como tú, tu herido es mi lino Te pasas todo el día de perderte la visión Te poniendo las cosas mientras se empezaron Tu huelgo, tú estás preocupado Tu pones a las respuestas Tu huelgas, tu manzita, reúgas por los frutas Y con los de los de los empezan las tentaciones El caso lleve a consumarlo A tu compadre Marlon Marlon Cerveza, cerveza Cerveza Cerveza, cerveza Cervezas y refrescos